Yeah Llegame suave en verdad Porque me tomé un café y estoy medio hyper Así que Suavecito gay Guiso Rivera Apague la luz que vengo a alumbrarlos Como de costumbre Me incumbe salir de mi cumbre para que este mundo no se me derrumbe La gente se aturbe No se me angustien, no se me turben Egenera pie, estos taxis son lentos Tranquilos que aquí llego yubel Guiso estoy alto de que estos raperos Digan que en la calle redactan Dicen que matan, que todos tienen aquí Con esas falacias se jactan La calle es hasta lo que ellos redactan Y un 80% que falta El sonido en la calle, el llanto de madre Cuando a algún hijo le matan Cuando a un niño le llevan el padre Y nunca se lo dan de alta A familias gigantes, la droga aplasta Y de grande pasan a compacta Que lleguen mis cartas diciendo que deben Y el pay en el corto lo gasta Llega a su casa las tantas Y a su esposa borracho me el trata No me hable de calle, si a legua se nota Que tu pupila sigue intacta De lo que redactan no tiene el acta Si es falso después me contactan Tu letra no es autodidacta Por eso pa' mi es putrefacta Dicen la calle me quema Y vive más frío que Alaska Algún día verán que no eres callenada Y la gente estará estupefacta Sienten un poco de calor y se van de rodillas Y de todos se retractan La fácil la linda Mencionan algo positivo que brindan Cualquiera promueve violencia Cuando los carros que poseen los blindan Mentira, 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 mentira y mentira Eso es lo que hacen, repiten mentiras En todos los temas que tiran Tony y Montana son todos Y todos buscando la misma Elvira Promueven el CC y después se preguntan Si algún día lo muerde el SIDA Promueven la muerte y después hacen temas Si un pana se queda sin vida Promueven los cuernos y después se cuestionan Si un pana viene y se les vira Es mejor que tus palabras midas Porque todo lo que diga ahí tira Tal o temprano por más que lo esquiva Algún día te vira Otra esposa más que queda viuda Su cuenta de chavo aguda Los nenes sin papi Y el papi nuevo no ayuda Le llena de marca el cuerpo y la mente Y su inocencia desnuda Perdón si te ofendo Pero es que la verdad del látigo cruda Es que no puede ser que esto siga igual El Señor le caiga a cada cual Si quieres ser sal del salero Sal pa'l mundo cambiar Hay que confrontar Verdad es ficticia Tú quieres pa'l calle Mirar las noticias La vibra o la visa Date deprisa porque es la primicia Tú tratas de mentiras No ayudan la muerte Y deuda al pueblo asfixian Le tiran a los gobernantes Diciendo que mienten Y ellos son iguales No sé por qué enjuician Venden sus letras ficticias La fami y los chavos envician Sienten orgullo Si notan que quien les tiró Algún día demuestra codicia Y los medios eso es lo que auspician Profetas de la inmundicia El apocalipsis inicia El fin el reloj acaricia Cristo viene, qué delicia Cristiano solo con milicia Porque estar sin Cristo no me beneficia Panda, panda A los charros le dan propaganda Los cementerios se agrandan Y pocos los corazones que se ablandan Verdad o mentira no ambas Tus verdades me caminan zamba Aquí somos o blanco o negro No somos doble tono como panda Yeah Yeah Gracias por ver el video.